Energías Renovables Proyecto Animate 3 Hola, me llamo Agustín. No tengo más gas. Necesito calentar el agua para el mate. Deseo utilizar algo más eficiente. Voy a bajar la cadena con la caldera. Ahora tengo el agua pronta para tomar el mate. Energía geotérmica. Desde el interior de la Tierra se obtiene la energía geotérmica con temperaturas mayores a 5000 grados centígrados. Gracias por ver el video.